Y bueno, no sé si recordaba muy bien, la idea es continuar justamente con esta estrategia súper interesante que tiene que ver con seguir aprendiendo en base a ejercitación. Esa era la idea. Y parte de lo que podría decirse como una especie de tarea tenía que ver con el hecho de que nosotros al momento de plantear cosas para estudiar, ciertas temáticas, ciertos capítulos o unidades temáticas que vimos en nuestro mapa, que sabemos que el mapa es el temario, ¿cierto? Según lo que vimos nosotros, la idea era poder aplicarnos con estudio, intentar ver, no sé, material por todas partes, los que tienen la plataforma de contenidos, haberse vendido la plataforma de contenidos, haber visto las clases completas de cada materia, más los capítulos, los que no buscar en otros universitarios, ya sea a través de libros, sea como sea. Y el punto es que ya estar un poquito más preparados para poder responder. Esa era un poquito, se podría decir, la idea fundamental. No obstante, ustedes saben que yo no simplemente voy a decir, ah, ok, la 1, la alternativa correcta, la letra D, y listo. No, no se trata de eso, sino que también les voy a enseñar. Y les voy a estar pasando materia justamente direccionando cada uno de los contenidos en base a las preguntas que establecimos en un principio. Ya, eso es lo importante. Y tienen que entender algo fuera de todo esto, que en definitiva lo que estamos haciendo es pasar contenidos para, obviamente, primero, responder estas preguntas que estamos tomando de todos los ensayos oficiales del DEMRE, ya, muy muy importante eso, que obviamente consideran contenidos que están actualmente para la PDT, ya, sí o sí, pero además de eso tenemos que prepararnos para las preguntas que obviamente no están. Son preguntas que, las que no aparezcan al final del día, ¿cierto?, cuando ya estemos dando la PDT, no van a ser las que estamos en los ensayos. Pero sí, ojo, no van a ser las mismas preguntas, pero sí van a tratar más o menos de lo mismo. Temáticas muy parecidas, planteamientos pueden ser distintos. Por lo tanto, es súper importante ir estudiando la materia para ir dominando cada uno de los contenidos, ¿vale? Ese es un poco el plan general que tenemos y así lo vamos a seguir trabajando. Entonces, voy a compartir la presentación nuevamente y vamos a hacer un pequeño repaso bien rapidito, igual, respecto a lo que estuvimos trabajando la vez pasada, ¿no? Y tenía, bueno, ustedes saben la clase de, vamos a llamar, vamos a decir que es una clase de multi-asignatura, ¿cierto?, con química, física y biología, nos vamos trabajando con cada cosita. Y estuvimos trabajando en un principio con un poquito lo que eran las primeras unidades temáticas, ¿ya? Y lo último, acá me voy a adelantar un poquitito, lo último que empezamos a trabajar fue lo siguiente, que es lo que está acá. Vamos a, eso hay que cambiar la visualización y creo que ahí deberían estar viéndolo en pantalla completa, ¿ya? ¿Se ve pantalla completa, chicos, cierto? ¿Me confirman eso, please, en el chat para estar segurito y que no hay inconvenientes? Y ahí partimos, obviamente, ya con lo que estábamos trabajando. Que, de hecho, parte de lo inicial era ver un poco de materia. Ya, gracias, Yasmin, buenísimo, buenísimo. Entonces, ah, importante que me digan en caso si es que de repente hay algún problema de audio o cualquier cosita, porque me di cuenta en una grabación de clases pasadas que hubo un día, creo que fue en matemáticas, que había un pequeño problema de audio. Entonces, de repente, quizás sea conveniente resetear el audio, no sé, y empezar la clase con todo para que se entienda, obviamente, ¿ya? Por si acaso, les digo en una de esas, por si acaso hay algún problema técnico, ¿vale? Así que, bueno, tenemos acá nuestros planteamientos, ¿cierto? Lo que habíamos establecido en un principio respecto a nuevas preguntas PDT. ¿Qué es lo que hicimos? Y esto fue lo que trabajamos la clase pasada. Establecimos tres nuevas preguntas que nos abrieron el camino a ver tres nuevos contenidos o áreas de contenido, áreas temáticas, ¿ya? La primera pregunta era esta, y si se acuerdan, lo que hicimos fue, en definitiva, marcar todas las palabras clave que nosotros encontramos acá en esta pregunta, que tenía que ver con, ok, nos hablan de hormona endoteinizante, nos hablan de días fértiles, ovulando, menstruando, ok. Entonces, acá, ¿cuál era la idea? Que es lo que hicimos la vez pasada, lo voy a pasar, obviamente, rápidamente ahora. Era, a través del temario, en este caso, de biología, módulo común, que en este caso sería la segunda temática de biología, más o menos ver en qué lugar, en qué contexto estaba cada uno de estos contenidos, ¿cierto? Y ahí, si lo recuerdan bien, tenía que ver justamente con el tema de cosas o control general del ciclo ovárico, ¿ya? Era un poquito esta la materia que había que repasar, ¿ya? Justamente, eso es lo que tenemos que ver, y lo que vamos a, empezamos, de hecho, a trabajar un poquito la vez pasada, ¿ya? Entonces, esa fue la primera, me voy a ir soltando acá la materia para verlo. Uy, la mostré, la idea era no mostrarla, a ver, no importa. Y alcanzamos a ver esto, ¿no? Vimos un poquito de las hormonas que estaban, las más, obviamente, representativas, que tenían que ver con estas gonadotrofinas, o gonadotropinas, puede ser con F con P, es lo mismo, ¿ya? Que son la FSH, la folícula esteromonante, y la LH y la luteinizante. ¿Cuál es la que nos preguntaban acá directamente? Obviamente, la LH. Y empezamos a hablar un poquitito del tema de los feedbacks, ¿cierto? Lo que era una retroalimentación negativa, no sé si se acuerdan eso. Que, al fin y al cabo, una retroalimentación negativa tiene que ver con un sistema de control fisiológico. Si tengo mucho de algo, como tengo mucho, quiero bajarlo, ¿cierto? Si tengo mucha FSH, voy a tener mecanismos que me digan, oye, para, tenemos demasiado de esta hormona, bajemos las revoluciones, vamos a parar un poquitito y producirla. Y eso, en definitiva, es un control, ¿ya? O una retroalimentación de tipo negativo. Si tengo mucho de algo, lo bajo, ¿ya? ¿Qué sería lo positivo? Si tengo mucho de algo, lo subo. Feedback positivo. Y si tengo más, lo subo. Y lo sigo subiendo, ¿ya? ¿Qué hormona es la que participa ahí? Un poco, no vamos a ver, en esta parte de la clase no tenemos preguntas, pero ojo, podría ser una pregunta PDT porque entra. Hay una hormona, ¿ya? Para que lo noten por si acaso, que se llama la oxitocina. La oxitocina es una hormona que justamente participa, directamente, de procesos que tienen relación con retroalimentaciones positivas. O sea, que si tengo mucho de oxitocina, lo que va a decir el cuerpo, oye, yo quiero más, y quiero más, 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 más. Ejemplo práctico, el parto. ¿Por qué el parto? Piensa en lo que pasa con las mujeres normalmente cuando están embarazadas y empiezas con las contracciones, ¿ya? De hecho, la oxitocina es lo que ayuda justamente eso, contracción, contracción muscular. Empieza primero una de vez en cuando, luego quizás una cada hora, luego una cada 20 minutos, luego una cada, no sé, 15 minutos, y así cada vez van siendo más frecuentes. Y eso es porque justamente todo el proceso previo al parto ocurre en función de una retroalimentación positiva, ¿ya? Que sería lo contrario a lo que estamos viendo acá. Ojo que la mayoría de las hormonas en nuestro cuerpo se controlan bajo retroalimentación negativa. Que es lo, en resumen, si tengo mucho de algo, lo quiero bajar. Porque claro, no quiero tener demasiado, ¿cierto? No me quiero pasar. Esa es un poquito la idea. Bueno, hablamos un poquito de esto la vez pasada y quedamos justamente en el análisis de estos gráficos, este conjunto de gráficos. Se van a dar cuenta que aunque parezca complejo, ya porque son muchas cosas que están interactuando, ¿cierto? Y un poco esa era la idea que pudieran repasar cada una de estas cosas de forma independiente. Independientemente de que todo esto se vea más o menos complejo, porque hay que tener en cuenta, claro, no solamente el tema de las hormonas, como se ve acá, hormonas de lipófisis, sino que aparte tenemos lo que se llama el ciclo ovárico, las hormonas que son del ovario, ¿cierto? Tenemos el ciclo uterino. Bueno, y podemos también tener una referencia respecto a la temperatura corporal, ¿ya? Pero ¿qué ocurre acá? Que era lo importante, que yo quería que se acordaran sí o sí de ciertos momentos clave, ¿ya? Y eso es lo que se puede ver acá en esta parte, en este esquema clásico y básico de un ciclo menstrual de 28 días regular, ¿ya? Que era que el día 1, los primeros días de por sí, eso es como lo clásico, había menstruación. Que el día 14, ya, importantísimo, era el día de la ¿qué cosa? La ovulación. Y justamente en el día 14, fíjense acá vamos mezclando las dos como gráficas, ¿cierto? Los dos esquemas. ¿Qué pasa acá? El día 14, como es el día de la ovulación, lo que uno pretende decir es, y tienen que recordar obviamente, que los días cercanos al día 14, en este caso se establece aproximadamente el día 11,5 al 16, vamos a saber que son los días de máxima fertilidad, ¿ya? Pero ahora, entendiendo esto en términos muy genéricos, ya, esto es lo que tienen que recordar en términos muy genéricos, ¿qué es lo que ocurre respecto a la pregunta que estábamos viendo? Ya, la pregunta que estábamos viendo tenía que ver, justamente, con un tema, ya, de LH, ¿o no? Voy a volver. Dame un segundito que estaba, ahí se está viendo ya, perfecto. Fíjense en la pregunta. Hormona luteinizante. Y si uno ve después las alternativas, en términos muy sencillitos, lo que te dice esto es, ah, mira, independientemente de lo que diga el gráfico, la materia que debo saber es entender lo que pasa con la hormona luteinizante, idealmente, ¿en qué cosas? Considerando aspectos de los días fértiles, la menstruación o la ovulación, ¿dónde será relevante? Y ahí es donde uno vuelve a esta gráfica y dice ya, a ver, estoy estudiando con la pregunta, voy a específicamente ver lo que me están preguntando, a ver si lo puedo deducir de acá. Entonces, si se dan cuenta, tenemos acá en las hormonas de la hipófisis, ¿cierto? En las bodatropinas, tenemos acá la LH, que si se dan cuenta, tiene un pic súper importante en el momento de la ovulación. ¿Ya? Muy, muy, muy importante. ¿Qué pasa? En este día 14 justamente lo ocurre, entonces ahí hay una relación, obviamente, que de hecho es parte de la materia que puedan saberlo, que el pic de LH justamente ayuda justamente para que se genere la ovulación. Eso es súper, súper importante. Entonces, ya con esa pequeña idea, tenemos que ser capaces de decir, ah, ok, acá hay una relación lógica, ¿ya? Respecto a lo que era la LH con la ovulación. ¿Ya? Ojo con eso. Tengan esa idea en mente, nada más. Ahora, ¿les van a preguntar exactamente esto en la PDT? Seguramente no. ¿Ya? ¿Les pueden preguntar sobre otras cositas? A lo mejor les van a preguntar sobre la progesterona quizás. ¿En la progesterona? Ahora, no sé si lo mencioné en la clase pasada, no sé si lo recuerdan. Justamente es una hormona, ¿ya? Que se secreta normalmente por el ovario, ¿verdad? Y que después recibe ayuda de lo que se llama el cuerpo lúteo, en lo que se llama justamente esta fase lútea, que hago un contexto, ojo, acá hago una aclaración. El óvulo, ¿ya? De hecho, técnicamente es un ovocito realmente, pero este ovocito o óvulo que está en el ovario, está, se podría decir, en una casita. ¿Ya? No está nadando ahí en el ovario, feliz. No, está en una casita, está protegido. ¿Ya? Esa casita, llamémosla así, es lo que se llama el folículo. ¿Ya? Está dentro de un folículo. Si se dan cuenta, acá este puntito, lo que muestra acá este esquema, es que se empieza a crecer justamente en un principio, este folículo. ¿Qué ayuda a que este folículo crezca? Ah, hay una hormona que se llama la FSH, que se llama hormona folículo estimulante. O sea, perfecto, la FSH me ayuda al crecimiento del folículo. Cuando el folículo madura directamente, ojo, estoy usando palabras muy poco técnicas para que lo vayan entendiendo, ¿ya? Esto es muy distinto a lo que pueda leer ustedes en un libro. Quiero que lo entiendan, ¿ya? No que lo entiendan a definición exacta, solamente que entiendan la idea. Como la FSH me estaba ayudando, ya, después lo que ocurre justamente a que crezca el folículo, tenemos acá, en el momento de la ovulación, este tema de la LH, que libera el óvulo, y la casita quedó vacía, el folículo quedó vacío. Y es este folículo que después se transforma en lo que se llama el cuerpo lúteo. Y ahí es donde justamente comienza este tema que se llama la fase lútea. ¿Qué hace la fase lútea directamente? ¿De qué trata? Que se ayuda justamente en la liberación de esta hormona que se llama la progesterona. ¿Ya? Fíjense, toda una cadena. ¿Y qué hace la progesterona? La progesterona manda señal directamente al útero que le dice al endometrio, el endometrio recuerden que son las paredes del útero, ¿ya? Las paredes que normalmente se desprenden cada vez que una mujer menstrua, ¿ya? Le está diciendo, no te caigas, no menstrues todavía, porque podría llegar ahí un cigoto, podría llegar ahí un óvulo fecundado, entonces no te caigas todavía. Entonces justamente esta fase lútea tiene que ver con el mantenimiento, ya en primera instancia, si se dan cuenta que justamente después de la ovulación empieza a subir la progesterona, eso hace que esto siga creciendo, ¿ya? Sigue creciendo el endometrio. Pero ¿qué pasa si finalmente no hay implantación? Este huevito, por decirlo así, no se implanta en el útero, si no se implanta, ocurre ¿qué cosa? La menstruación. Y ahí empieza nuevamente el ciclo. Baja la progesterona y como bajó la progesterona, se empieza a desprender directamente el endometrio y ocurre la menstruación. Eso sería directamente lo que estábamos estudiando, ¿ya? Y eso es todo lo que hay que saber más allá. Obviamente hay sutileza, hay detalles, sí, hay muchos más detalles, que ustedes de hecho pueden verlo, no sé, una clase de medicina, podemos estar acá horas hablando de este tema, en una clase de biología un poquito más específico, podemos estar hablando quizás, claro, muchos más detalles con más hormonas, con más interacciones, pero por ahora quiero que se queden con esta idea, ya, eso era lo principal, ¿vale? Ojalá que lo hayan entendido, al menos las cosas más básicas, porque, como les digo, ya nos preguntaron por la LH, ¿cierto? Pero ojo que puede ser una pregunta por otra cosa, porque la PDT les va a entrar esta materia, no esta pregunta, ¿ya? Así que ojo, por eso es importante estudiar en base a las preguntas, considerando el contexto. Un detalle, acá, Francisca, voy a decir solamente su nombre, Francisca me dice por interno, que estaba desde antes, cuando yo estaba hablando de justamente la retroalimentación, o feedback positivo, yo di el ejemplo del parto, y me decía acá, o la estimulación de inyección de leche para los bebés. Súper, súper bien. Ese es el otro clásico ejemplo de feedback positivo, que tiene que ver también con la oxitocina, ¿ya? La oxitocina, además de ayudarnos con el tema de, que son mujeres, ¿cierto? Con el tema de la contracción, aparte, ayuda a la inyección de la leche. De hecho, el tema de la lactancia como tal, ojo que entra, tienen que saberlo igual, no estamos viendo una pregunta ahora, pero se los comento rápidamente, tiene que ver con el control de dos hormonas. La oxitocina, que es la que nos va a ayudar directamente, o ayuda a que salga la leche, se expulse, y eso tiene que ver justamente por un estímulo de la succión del bebé, ¿ya? Y aparte, tenemos otra hormona que tiene que ver con la producción de la leche. ¿Quién se acuerda de cómo se llama esa hormona? A ver si alguien la escribe ahí en los comentarios. ¿Cómo se llama la hormona que nos ayuda a la producción? La eyección oxitocina. Excelente, ahí, bien rápido, bien, bien. Javier, Almi, Mauricio, Francisca, súper bien. Prolactina. Súper, súper bien. ¿Ya? Estamos con eso. Perfecto. Se dan cuenta cómo con una pregunta, uno empieza a ver el contexto, y eso es lo que tienen que hacer ahora, con el poquito tiempo que nos queda. Esa es la mejor forma de estudiar. ¿Ya? Así que bueno, sigamos entonces, y ahora viene, de hecho, me había equivocado yo, y creo que algunos ya vieron la respuesta correcta, pero vamos a responderla bien ahora, ¿cierto? Bueno, el gráfico muestra los niveles plasmáticos de la hormona luteinizante en tres grupos de mujeres sanas entre 18 y 22 años de edad, con ciclos ováricos de 28 días. Obviamente, esta es una aclaración súper básica, porque te está hablando de un ciclo regular, que es el mismo que vimos en la diapua anterior. ¿Ya? Es como lo más básico. ¿Ya? Después dicen, sabiendo que el grupo uno corresponde a mujeres en el día 10 del ciclo. Perfecto. Acá ya sé que están en el día 10. ¿Qué es importante acordarse? El día 1 del ciclo, ¿qué es lo que ocurre? Menstruación. El día 14, ¿qué es lo que ocurre? Ovulación. El día 28, ¿qué es lo que ocurre? Al fin y al cabo, se reinicia el ciclo. ¿Ya? Son como hitos, que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, si lo vemos de esa forma, ya teniendo en cuenta los diagramas que vimos y todo eso, después nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones es una inferencia correcta? Vamos a lanzar, a lo mejor ya la vieron, pero si no, no importa, si es que no alcanzaron a la alternativa, vamos a lanzar de inmediato, para que puedan contestarlo. ¿Ya? Ahí, ahí debería aparecerle, para que pongan su opción. Las mujeres del grupo uno están en sus días fértiles, están anovulando, entonces el grupo dos, el grupo uno estará menstruando, el grupo dos menstruando, o tres estarán anovulando. Muy importante. Ojo acá, no lo dije ahora, pero lo había dicho, digamos, todas las clases lo digo, ahora se me olvidó decirlo, pero es muy relevante, que siempre tengan mucho ojo con leer el gráfico, los ejes, es muy importante. Lo que estamos viendo en el eje Y, es el nivel de LH, ¿cierto? ¿Cuánta hormona luteinizante hay? Y ahí podemos ver justamente que el grupo uno, tiene poquita hormona luteinizante, versus el grupo tres, que tiene muy parecida. Acá no podemos decir qué número hay exactamente, tampoco puedo decir que es igual, parecen iguales, pero yo no tengo el dato exacto. ¿Ya? Pero sí, lo que sabemos obviamente, es que en el grupo dos, hay mucho LH. Hay muchísimo. ¿Ya? Visto. Ya ha participado más del 75%, así que vamos a finalizar la votación. Tenemos respuestas para la letra A, B, C y E. Nadie puso la D. ¿Ya? Les voy a mostrar la votación, compartió los resultados, y la alternativa que ganó es la letra B, y efectivamente la letra B es la correcta. ¿Ya? Importante, chicos, chicas, como dije, la ovulación se relaciona justamente con un pic de hormonal luteinizante, pero es muchísimo, es drásticamente más alto. De hecho, si lo vamos a ver atrás, vamos a verlo directamente, ahí lo estamos viendo, ¿cierto? Voy a borrar acá. Fíjense, en el momento de la ovulación, acá, antes, antes de la ovulación, había poquita, y de repente, pum, se dispara, y en el momento casi prácticamente, máximo, ocurre ovulación. ¿Ya? Hay un desencadenante aquí, y es justamente, es la hormonal luteinizante. También podemos ver que hay un pequeño pic de foliculo estimulante, obviamente, acá está, se nota, ¿ya? Pero lo más relevante justamente, dice, por un tema de diferencia, de concentración, que se puede apreciar acá en el gráfico, es la luteinizante. ¿Ya? Así que efectivamente, en este caso, si dice, acá estamos en el día 10, obviamente, el grupo 2 y 3 estamos hablando, seguramente plantea que deben ser otros días, no nos dice que días, pero sí sabemos, a priori, sabemos que la ovulación se relaciona con un pic muy grande de hormonas luteinizantes, por lo tanto, alternativa B, en el grupo 2, están ovulando. ¿Ya? Perfecto. Muy, muy bien. Felicitaciones a la mayoría. ¿Ya? Acá me pregunta Javiera, si la prolactina igual es de feedback positivo. No, no es de feedback positivo. Ojo con eso, que la oxitocina es la que funciona como feedback positivo. La prolactina tiene que ver con justamente la producción de leche como tal. Y esto pasa mucho. Y bueno, la verdad es un tema bien típico en algunas, bueno, no es típico, pasa, pero la mayoría de las veces pasa con algunas mamás, ¿ya? Que de repente generan más leche de lo que el bebé puede producir. ¿Ya? Y bueno, y una de las cosas que tiene que ver con eso, bueno, hay varios factores, la verdad, porque no es algo hormonal de por sí, es algo que se está produciendo siempre y genera mastitis, el pecho se infla un montón, etcétera, etcétera. Pero la producción de prolactina tiene que ver justamente con la producción de la leche en sí. ¿Ya? Pero el mecanismo no es de feedback positivo como tal. ¿Ya? Es que hay una interacción al fin y al cabo. Hay una interacción, porque estamos hablando de prolactina con oxitocina. La oxitocina directamente ayuda directamente a la inyección. Lo otro no, es producción de leche, es como producción de cualquier otra hormona. ¿Ya? La interacción podríamos decir que llega a ser positiva, porque claro, son dos hormonas interactuando en un mismo proceso, en un mismo proceso fisiológico. ¿Ya? Pero ojo con eso, son pequeños detalles, igual que pueden ser relevantes, pero la gran mayoría, ustedes ya lo saben, que tiene que ver con feedback negativo, control. ¿Ya? Eso es importante. De nada, Javier. Perfecto. Listo. Buenísimo. Vamos a lo siguiente. Acá hay, ojalá que no sufran tanto, chiquillos, chiquillos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque esta era una de las preguntas que habíamos visto posteriormente, y acá yo les pregunté la vez pasada, ¿quién se acuerda qué es esto? ¿Chino mandarín? Nadie, bueno, no sé si nadie, pero la mayoría no se acordaba. No se acuerda qué es esto. ¿Ya? Entonces yo les dije, ok, acá hay un diagrama medio extraño, ¿cierto? Que aparece un plano, aparece un plano cartesiano, ¿y esto será un plano cartesiano? Despartía, no, no es un plano cartesiano. Tenemos que ver el contexto, y ni siquiera, si no sabemos lo que es, tenemos que ir a ver, más o menos. Ahí que ahí la está sufriendo, espejos, no, bueno, sí tiene que ver un poco con esa parte, ¿cierto? Y es lo que vimos la vez pasada, respecto a que, ¿dónde estaba la materia contextualizada, en este ejercicio de acá? Si se dan cuenta acá, lente convergente, ¡pum! ¿Dónde está lente convergente? Está, chururún, acá. Esta parte de acá es. ¿Ya? Entonces ya tenemos, estamos en la, nuevamente, continuamos en la primera área temática, de física, es la primera, ¡ojo! Avanzamos más en la materia directamente, ¿ya? Y tenemos esto, comportamiento de la luz en espejos, y lentes, planos, con capos convexos, y de los lentes convergentes y divergentes. ¿Ya? Entonces, considerando formación de imágenes, esto da parte, ya quiero ser claro con esto, hay una clase, de hecho, la tenemos grabada en la plataforma de contenido, una clase completita, de una hora, que solamente hablamos de este tema, era una clase de esto, específicamente, lo vimos paso por paso, y lo que voy a presentarle acá, obviamente, es una especie de resumen, ya, una interpretación rápida, de cómo quizás podríamos aprender a estudiar estos contenidos, y entender lo más fundamental, ¿ya? Porque no vamos a poder entender nada de formación de imágenes, de imágenes, perdón, en los espejos, o en los lentes, si no sabemos algo fundamental. ¿Qué es lo más fundamental de todo? Primero, así como una noción básica, antes de ir a la diapo, tiene que ver con entender, por ejemplo, la luz, ¿ya? ¿Qué es la luz? La luz es una onda electromagnética, ¿ok? Así de simple, una onda electromagnética, y como es una onda electromagnética, se puede propagar en el vacío, ¿ya? Estas cosas son muy básicas, y hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta ahí, lo más básico. Ahora, ¿cómo podemos entender justamente, el tema de la formación de las imágenes? ¿Cómo está la luz? ¿Cómo podemos verla, visualizarla? ¿Qué es lo que ocurre? De hecho, acá hay una cosa bien interesante, para darles un poquito de contexto, el saber, por ejemplo, cómo nosotros, o por qué vemos los colores, cómo son, ¿por qué yo veo que, no sé, estoy con, acá hay un micrófono negro, ¿por qué veo que tengo mi mano color piel, o de repente me veo blanco, o de repente me veo rojo, da lo mismo, ¿por qué pasa eso? Y todo tiene que ver, justamente, por la, el juego, ojo, un juego de absorción, y de reflexión de luz. Si ustedes ven, ¿ya? Un libro, voy a poner acá este libro, por ejemplo, tengo un libro acá, que se llama, este libro que, no sé si lo ven ahí, es naranjo, ¿por qué no pueden ver naranjo? La respuesta es súper sencillita, viene la luz, que la luz contiene todos los colores directamente, ¿se acuerdan ese típico, este experimento del prisma, que se descompone la luz? Bueno, están todas las frecuencias, vienen todos los colores, tocan con el libro, y se absorben, absolutamente todas las frecuencias, todos los colores, menos uno, adivinen cuál, cuál color, o cuál longitud de onda, digamos, perdón, o cuál frecuencia, no la longitud, cuál frecuencia no es la que se logra absorber, la naranja, como rebota la naranja, es la que llega a tus ojos, y tú ves que es naranjo, si tú ves algo negro, es lo contrario, absorbe todas las frecuencias, no se absorbe todos los colores, por eso nosotros lo vemos negro, ¿ya? Si ven algo rojo, significa que absorbe todo, menos el color rojo, porque el color rojo chocó, se reflejó, y llega a tus ojos, por eso ves el objeto rojo, esa es la razón por la cual ustedes ven colores, ahora, ¿por qué está esta explicación un poquito más como light, dijera? Porque hay que entender, que todo este proceso de que llega, que se refleje, y todo eso, y muchas propiedades que tienen que ver con ondas, que es importante que vayan aprendiendo, nosotros podemos ultra simplificarlos, y estábamos hablando de formación de imágenes, eso es lo que vamos a trabajar nosotros ahora, ¿cierto? Y esta formación de imágenes, la podemos resumir, y entender, con algo sencillito, muy muy sencillito, que es lo siguiente, y es lo que se llaman, los rayos notables, pregunta, olvídense de acá, en la parte que dicen espejos concavos, me interesa que se acuerden de esto, rayos notables, ¿alguien recuerda que es esto? ¿Cuál es la idea de los rayos notables? A ver, ahí, sí, no, lloren, griten, como deseen, ya, ahí hablan de reflexión, efectivamente hay procesos de reflexión con respecto a los rayos notables, y no solamente de reflexión, ojo, porque hay varias cosas, ya, el tema de los rayos notables, es fundamental, porque es lo que permite que se formen las imágenes, pero ojo, hay que entender que, si uno piensa que estamos viendo un objeto, hay que pensar que, se está, las ondas, digamos, en este caso, las frecuencias, las ondas de color, se están, yendo, difuminando por todas partes, en 360 grados, y nosotros captamos lo que podamos captar, y punto, pero van para todas partes, la gracia de los rayos notables, es que nosotros tomamos como referencia, solamente dos rayos, dos rayos, ya, y eso lo tomamos como una referencia, para poder formar una imagen, me explico, por ejemplo, si yo tengo acá, una ampollerita, tengo una ampollerita acá de las antiguas, ya, yo sé, que la luz, va a ir absolutamente, en todas direcciones, en todas, absolutamente en todas, imaginemos acá, que nosotros tenemos acá nuestro ojito, eso es un ojito, ya, y estamos viendo, no sé, un lápiz, es lo que ocurre directamente, ustedes saben que la luz, va en todas partes, cierto, obviamente, imagínense un rayo, que partió de acá, ojo, los rayos siempre van en línea recta, choca, y cuando choca, piensen que no es uno, son millones, están yendo acá, pero, casi que infinito, bueno, no son infinitos, pero, casi que hay mucho, mucho rayo en todas partes, entre 160 grados, cierto, imaginemos que choca acá, y justamente por reflexión, va a llegar a nuestros ojos, esa es la razón por la cual nosotros vemos los colores, ya, si este es un lápiz, imaginemos que un lápiz de estos típicos antiguos, acá es la goma, es un poco rosada, ya, en este caso, sigue esta trayectoria que choca, se refleja, y lo vemos acá, cierto, ahora, claro, nosotros para poder ver el lápiz entero, realmente lo que estamos recibiendo no es un rayo, estamos recibiendo muchísimos rayos, ya, mucho, otro, 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 y todos chocan, 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 y llegan todos nuestros ojos, ahora, hay una forma de simplificarlo, y esa simplificación tiene que ver con los rayos notables, tiene que ver con solamente elegir, y esto es lo interesante, solamente dos, ya, de los miles y millones de rayos que quizás pueden haber, ya, de ondas que pueden llegar a nuestros ojos, solamente vamos a elegir dos, y cuando estas dos ondas se intersecten, estos dos rayos se intersecten, es donde nosotros vamos a formar la imagen, ya, ahí como que, ya, vamos encaminándonos, ya, quiero que se vayan encaminando, cuál es la gracia, y que es lo importante, que para poder entender, todo el tema, de los espejos, y los lentes, cóncavos y convexos, tenemos dos opciones, uno, memorizar todo 100% de, así, pero a full, por ejemplo, la imagen, si yo, no sé, me ubico, y acá tengo que explicarle otra cosita, pero si yo me ubico, en el foco, de, en este caso, en un foco, y estoy frente a un espejo, convexo, por ejemplo, ya estoy frente a un espejo, a un espejo convexo, se forma una imagen, de qué tipo, está, invertida, o no, será real o virtual, será más grande o más chica, que el objeto, todas esas cositas, son preguntas, que tienen que hacerse, en la formación de imagen, esos ojos, están en la clase, que tiene que ver con esto, son consideraciones importantes, yo creo que quiero ir a lo más fundamental, porque quiero, apelar justamente, a primero, voy a volver un poquito, a entender esto, quiero que intentamos esto de acá, qué es lo que acabo, de enseñarle, así a la rapidita, ojo, que todavía ni siquiera, lo parto enseñando, pero simplemente explicarles, qué es Q, y qué es S, Q y S, en este caso, son los rayos notables, que tenemos que evaluar, cuáles son, estos rayos notables, esto tiene que saberse, lo de memoria, y son los que están acá, tenemos, pero ojo, yo diría que los típicos, los que quiero que recuerden, son el rayo 1, y el rayo 2, acá hablamos de espejos cóncavos, pero la idea es general, para todo, ¿ya? ¿Cuáles son? Fíjense bien, recuerden que acá, esta flechita es el objeto, ¿ya? El rayo de luz, parte, desde obviamente, la parte más alta del objeto, esa es la idea acá, eso es como primera parte, del recetario, que estamos aprendiendo, hay que tomar siempre, la parte más alta del objeto, y vamos a emitir un rayo, ese rayo, ustedes saben que puede ir para allá, para allá, hay infinitos, para todas partes, pero solamente vamos a tomar uno, y ojo, ¿quién entiende, o quién se acuerda de esto? ¿Qué es esa letra B, esa F y esa C? ¿Alguien lo recuerda? Eso ya es un tema de entender el esquema, respecto a cómo uno puede estar frente a un espejo, ¿ya? ¿Cómo puede estar? Muy bien, ahí estoy viendo algunas personas que se acuerdan de eso, perfecto, Javiera, Julián, ¿ya? Ahí hay varias personas que se acuerdan un poquitito de ese tema, ¿ya? Que tiene que ver con que, ok, vamos a pensar, acá que esto se arma como una especie de esfera, de hecho estamos hablando de un espejo, obviamente es concavo, lo vemos así, ¿ya? Que fea mi esfera, parece un huevo, pero no importa, imaginemos que es una esfera, ¿ya? No importa. ¿Qué pasa acá? Lo que estamos viendo, primero, vamos a definir lo siguiente, pensando que esto es una esfera, vamos a poner que el espejo, la parte más externa, le vamos a llamar vértice, ¿ya? Tenemos acá un eje central, este que está acá, ese es el eje central, ¿vale? Y tenemos este vértice, que normalmente es lo que toca el espejo, o si no es el espejo, podría ser el lente, ya ojo, porque depende de lo que uno esté trabajando, ¿qué pasa? Tenemos, que si se dan cuenta, si yo cierro esto que está curvado, yo lo cierro, puedo formar una especie de esfera, o de círculo realmente, ¿no? Esfera, un círculo, lo que está justo en el centro, o sea, lo que sería como el radio, en matemáticas, ¿cierto? Esa parte de acá es lo que se llama el centro de curvatura, ¿por qué? Porque justamente yo podría extender estas líneas de acá, y justo me voy a dar cuenta que cuando llego más o menos a la altura del centro de curvatura, esto ya se empieza a cerrar, por eso se llama centro de curvatura, y además, ¿ya? El centro de curvatura normalmente es el radio, por decirlo de alguna forma, si es que esto lo completaramos como una esfera, si además, yo digo, ok, tengo el centro de curvatura, este radio, ¿cierto? Veo el punto que está justo a la mitad entre este centro y el vértice, es lo que se llama el foco, ¿ya? Muy, muy, muy bien. Esa es la idea, ¿ya? Es la forma de poder entender justamente este esquema, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? Y esto es importante, porque yo quiero que se acuerden específicamente de estos dos primeros, porque son los que aparecen en la pregunta, ¿ya? Estos rayos siempre se comportan igual. El primero que tienen que memorizarse, cuando ustedes desplieguen un rayo notable, ojo, acá hay cuatro, podrían haber más, pero estos son los cuatro clásicos, cuando tenemos, bueno, estos son los típicos, cuando tenemos este rayo notable, uy, perdón, para atrás, que parte desde arriba y vaya en paralelo al eje, cuando vaya paralelo, siempre, cuando choque, se refleje, va a ir en dirección al foco, o sea, fíjense acá, pum, chocó y fue en dirección al foco, ¿por qué? Porque esa es la definición de este rayo notable, hay que aprendérselo, tal como son de esas cosas como convenientes que hay que saberse de memoria, ¿ya? O sea, si el rayo va paralelo al eje, cuando, en este caso, cuando choque, va a ir en dirección al foco, ojo que también podemos hablar si estamos hablando de un espejo también, podríamos hablar que hay una proyección virtual, que va hacia el otro lado en la misma dirección, pero no importa, vamos a dejar solamente, hasta ahora, esa parte, ¿ya? la otra, antes estábamos viendo, iba paralelo al eje, y cuando chocaba con el espejo, iba luego, la reflexión tocaba al foco, siempre, el siguiente, es uno que de inmediato va a ir en dirección al foco, y acá es como lo contrario del anterior, porque cuando va en dirección al foco, al tiro, cuando choca, la reflexión va a ir paralela, al eje, si se dan cuenta, acá va completamente paralela, ¿ya? y esto, claro, lo mismo, lo que les había dicho, que acá uno podría considerar que hay una proyección, para poder formar imágenes, pero bueno, acá en este caso, lo vamos a dejar así, estos dos son los primeros rayos notables, y uno dice, ya profe, ya, ok, entiendo, pero, pero, ¿qué tiene que ver esto con la formación de imágenes? ¿Qué tiene que ver que yo ponga estas dos cosas de acá? Yo les dije que, normalmente la formación de imágenes tenía que ver con tomar dos rayos notables, solamente dos, ya les expliqué los primeros dos, ¿con esos dos podría formar una imagen? Sí, podría formarla, sin ningún problema, ojo, no se me adelanten, solamente quiero que vayan con esta idea, les voy a enseñar rápidamente los otros dos, que también son bien sencillitos en todo caso, que uno, tiene que ver cuando la imagen va en dirección al centro de curvatura, la reflexión es como que va y viene por el mismo lugar, va, pasa por el centro de curvatura, y después, ¿por dónde se va a devolver? Por ahí mismo, ¿ya? Ahí no se mueve, o casi que ni se percibe, pero justamente eso, va y vuelve exactamente, y finalmente, cuando va en dirección, este es el cuarto rayo notable, cuando va en dirección al vértice, cumple la ley de la reflexión clásica, que es que si viene con un cierto ángulo, por ejemplo, si acá viene con, no sé, 20 grados, cuando se refleje, también se va a reflejar con 20 grados, ¿ya? Eso sería como lo fundamental, lo más básico, ¿ya? Ahora, como les dije, cuando yo mezclo, dos de estos rayos, notables, puedo generar imágenes, ¿ya? Esto es lo fundamental, porque ojo, que de repente vamos a ver, después va a cambiar un poquitito, porque esto es un espejo, pero de repente no van a ver esto, van a ver esto, ¿y qué es eso que estoy dibujando acá? Como una especie de reloj de arena, o de repente no van a ver eso, sino que van a ver esto, ah, lentes convergentes y divergentes, ese es otro tema, ¿ya? Ojo con eso, esto recuerden, esto lo estoy tratando de resumirlo, porque es una clase completa, ahora esto es un resumen realmente, para poder resolver una pregunta, entonces, ojo con esto, no quiero que se me compliquen tampoco, pero solamente con eso, si yo quisiera formar una imagen, y acá tengo un ejemplo, de hecho acá me podría hasta olvidar, imagínense lo siguiente, tenemos tres rayos, notable en este ejemplo, todos parten de acá arriba, vamos a imaginar que esta es la imagen de acá, ¿cierto? Eso de ahí, uy, perdón, esa es la imagen de acá, y tenemos el rayo notable, que va derechito, paralelo, y luego cuando choca, va en dirección al foco, listo, llega acá, la otra, va al tiro en dirección al foco, ¿ya? Y cuando choca con lo que sería el espejo, ¿ya? Después, ¿dónde va? Se va derechito, recuerden, primer y segundo, acabo de dibujar ese y ese, ¿ya? Eso es importante, ¿cuál es la diferencia? Que acá ustedes lo ven directamente, como un espejo cóncavo, pero acá quizás lo que estoy viendo, no es un espejo cóncavo, quizás puede ser un espejo plano, o podría ser una lente convergente, o una lente divergente, cuando ustedes vean esta flechita, sin mostrarle ninguna forma, tienen que leer el enunciado, y ahí ver de qué se trata, eso es súper importante, ¿ya? ¿Dónde sí forma la imagen? ¿Dónde se forma la imagen? Acá, en la intersección de los rayos notables, si se dan cuenta, acá, de hecho, tenemos tres rayos notables, este, este, y el que mencioné que iba directamente, acá, al vértice, ojo que se devuelve por donde mismo, pero yo les hablé de la proyección al otro lado, ¿no? Y ojo con eso, alguien de ustedes había escuchado hablar de que nosotros, realmente, lo que vemos, lo que pasa, lo que se forma, la imagen que se forma en nuestra retina, en nuestros ojos, realmente es una imagen invertida, y que después es nuestro cerebro, el que vuelve a dar vuelta la imagen, ¿se acordaban de eso, no? Biológicamente, eso es lo que ocurre, ¿ya? Es súper interesante eso, ¿ya? Si nosotros de repente, claro, trabajáramos con algunos nervios, desconectáramos algunos cables, hablando coloquialmente, veríamos todo al revés, porque nuestros ojos, la imagen formada de nuestros ojos, está al revés, y es nuestro cerebro la que las da cuenta, las da vuelta, perdón, ¿ya? Entonces, súper interesante, súper interesante entender eso, porque ustedes dicen, ¿pero cómo? ¿Por qué no vemos las cosas al revés? Sí, la estamos viendo todo, todo lo que ustedes ven está al revés, pero el cerebro lo da vuelta, los ojos al revés, así que eso. Mauricio dice, mi profe me retó por decir que la imagen del cerebro estaba mal, ya, ese es como detalle, depende del contexto, esto es lo que seguramente lo que estuvierás hablando, ya, pero es un poco la idea para que tengan en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos a seguir avanzando porque quiero que vayan teniendo la idea, ojo, esto es como una base para que después ustedes estudien y digan, ahora caché cuando el profe Claudio dijo esto, ahora le entendí un poquito más, ya, porque esto se ve en una clase completa, no en este poquito rato. yo le hablé directamente de en el ejercicio, voy a volver, porque esto era toda introducción, ¿por qué? Esta es la pregunta. ¿Estaba hablando de espejos o de lentes? De lentes. Les di una introducción con espejos, obviamente, pero tenemos que ir a lentes, inevitablemente. Entonces, hablemos de lentes rápidamente. Tenemos una opción, la primera opción, que es la que se llama la lente divergente, ya, o picóncavo también se le llama, que sería esta de acá, que en definitiva, acá esto que sí que se lo pueden saber de memoria, ya, esto es muy importante, cuando hablen de espejos o de lentes, tienen que considerar siempre tres características, o como tres opciones o categorías. Tres preguntas tienen que hacerse, esto también está en la clase igual, pero por si acaso, primero, la orientación está derecha o está invertida, el tamaño es más grande o es más chico, y finalmente, preguntarse si es virtual o es real la imagen. Ya, esas tres cositas, esas son las típicas cosas que preguntan también en la PDT, ya, un clásico. En el caso de la divergente, siempre ocurre esto, esto es bacán porque es como un bonus track, da lo mismo donde tú pongas la imagen, si la pones cercano al centro de curvatura, si la pones en el foco, si las pones muy lejos, da lo mismo, siempre la imagen que se va a formar va a ser derecha, va a ser virtual y va a ser más chiquitita, ya, eso es como un poco la idea, estamos hablando de un lente, ya, un lente divergente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un convergente? Lo que ocurre con un lente convergente, ya, es un poco la consecuencia de lo que les dije, independientemente de donde pongamos la imagen, siempre la vamos a ver así, si quieren pueden aprenderse esto de memoria, ya, pero ¿qué ocurre con un lente convergente? Ahí se complica un poquito más, porque justamente tenemos distintas opciones, en según, o mejor dicho, según donde esté la imagen. Ojo, vamos a analizar rápidamente, no me quiero detener mucho acá, pero simplemente para explicarles, de que, este sería el centro de curvatura, si se dan cuenta, como es un lente convergente, si fuera un espejo, como lo que estábamos viendo, es como que se formara un espejo cóncavo para allá, y para allá, ¿se dan cuenta? Entonces, es como considerar para los dos lados, el tema del centro de curvatura, el tema del foco, etcétera, etcétera. Distancia focal, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, es una distancia focal. Ese que dice 2F, es dos veces el foco, o en otras palabras, podríamos llamarle el centro de curvatura, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué te está diciendo acá en resumen? Que si yo estoy, más atrás, si este es el objeto, y está atrás, más atrás del centro de curvatura, voy a tener una imagen que va a ser invertida, que va a ser más chiquitita, ¿Ya? Y en este caso, se van a dar cuenta, va a ser real, pero ¿qué pasa? Independientemente de eso, si se dan cuenta también, ¿qué es lo que está saliendo acá? Primer rayo, rayo notable, ¿cómo iba derechito? Cuando choca, ¿después dónde va? Ojo, este es un lente. Si fuera un espejo, solamente reflejaría acá, y sería así al foco, porque es un espejo, se refleja, y uno podría entender que a lo mejor hay una proyección al otro lado virtual, bla, bla, pero esto es un lente. Ustedes se ponen lente, y obviamente ven a través del lente, la luz traspasa el lente. Entonces, ok, tenemos el rayo notable acá, choca, que va paralelo al eje, ¿cierto? Y luego va en dirección al foco, traspasando, y después llega acá, listo. Después, el otro rayo notable que está puesto acá, también es sencillito, es el hecho del que va al vértice, acá, y es el que habíamos dicho que pasa de largo, pasa derechito, por ahí. Entonces, en el lugar que se encuentran los dos rayos, es donde se forma la imagen. Esa es la idea, y uno con eso puede ir jugando con la información de imágenes en general. ¿Ya? Muy, muy importante que entiendan, ojalá esto, como les digo, es una clase completa, si no lo entienden mucho, les digo, los que tienen la plataforma de contenido, váyanse, ojalá al tiro estudiar la clase de óptica, que tenemos ahí en la plataforma, y los que no, busquen ahí en YouTube, busquen ahí de alguna forma para tratar de hacerlo, ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, resumen de esto, es lo que está acá. Tienen dos opciones, lo entienden, para ustedes construir la imagen, tal como está acá, con todas las opciones posibles, en la medida que voy acercando, o moviendo el objeto, en el foco, entre el foco y el centro de curvatura, arriba del foco, entre el foco y el vértice, etcétera, etcétera, o se aprenden esta tablita completamente de memoria. Son las dos opciones. Obviamente, siempre, mi ideal, si estamos aprendiendo, es que ojalá, estos se lo sepan, no aprenden, yo no me sé esto de memoria, ojo, algunas cosas sí creo, pero no lo veo muy necesario, porque entiendo la formación de imágenes, la entiendo, y al entenderla, no necesitas aprender nada de memoria, es aplicar materia. Les recomiendo que ojalá, puedan entenderlo y aplicarlo, y si no, obviamente, no se preocupen, no es tan terrible, porque también tenemos la opción de memorizar, y la opción de memorizar, sería esta que está acá, ¿Ya? Recuerden que C es centro de curvatura, F es foco, y B es vértice, ¿Ya? Y ahí un poco tenemos las características típicas, que se van viendo. Entonces, ¿Ya? Esto sería como una especie de, resumen también, relación entre el tema de imágenes virtual con los reales, ¿Ya? Independientemente de eso, entonces, quiero verlos acá, ¿Cómo estamos en la horita? ¡Wow! No nos falta mucho, pero todavía nos queda, así que, vamos a terminar súper bien, yo creo que es hoy día, vamos a votaciones, vamos a refrescar acá, relanzar, ¿Ok? Y ahí está. Fíjense que la pregunta, vamos a leerla nuevamente, a ver, para analizarla, la siguiente figura representa el objeto situado frente a la lente convergente, cuyo eje óptico es W, ¿Ok? Eje óptico, no están hablando del eje, y tiene dos focos identificados como F1 y F2. Ok, tenemos un enfoco acá, y un enfoco allá. Los rayos S y Q provienen del extremo superior del objeto. Ah, ojo, ¿Qué rayos serán? Rayos notables, ya aprendimos esa parte, los rayos notables. Al respecto, ¿Cuáles son las características de los rayos S y Q una vez que atraviesan la lente? Esto es genial porque ni siquiera te preguntan por la formación de la imagen, sino que te están preguntando directamente qué pasa con los rayos nomás. Casi que hay que acordarse de lo que hablamos de los rayos notables, ni siquiera acordarse tanto de la formación de imágenes. Ojo que en la PDT y en las antiguas PSU, el tema de formación de imágenes, sí, siempre ha aparecido algo, ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta, que es muy relevante que lo vayan estudiando. Y para que lo analicen, les voy a dar un minutito, dos minutitos, llevamos uno más. Muy bien, ahí los veo participando, perfecto. Perfecto. Últimos 15 segundos. Si no la saben, al azar. Recuerden que acá está bien que se puedan equivocar, no hay problema, es anónimo completamente. Perfecto. Cinco segundos. A la última. Listo. Ya, vamos. Vamos, vamos, tírenla ahí, tírenla. Cerramos ahora en dos segundos. Perfecto. La mayoría, arriba, yo mientras participa la mayoría, el 75% de los presentes, feliz. Así que, démosle entonces. Finalizamos la votación, y quiero que vean que igual, todas tuvieron, todas las alternativas tuvieron, al menos una respuesta. La alternativa que ganó, directamente, es la letra D, que efectivamente es la alternativa correcta. ¿Ya? Felicitaciones a los que contestaron bien, los que estén mal, no se preocupen. ¿Por qué les digo que no se preocupen? Piensen en lo siguiente. Cuando llegaron las clases pasadas, y les mostré esto, y ahora también esta clase, y les mostré esto, no entendían nada quizás. Quizás esto era chino mandarín, plano cartesiano, ojo, ya avanzaron. ¿Ya? Vean eso, si a lo mejor no pudieron sacarla, tranqui, tranqui, porque ya saben mucho más de lo que sabían antes. Con entender cosas básicas, ya lo mejor lo que falta ahora es quizás memorizar, repasar un poquito más, pero ya entienden que acá hay una imagen, y que estos rayitos de acá son rayos notables. ¿Ya? Así que, en ese aspecto, ojo con eso. Miren, pensemos en los dos rayos notables, los dos primeros que vimos. El primer rayo notable, yo les enseñé que era, partía derechito, paralelo al eje, y cuando chocaba, estamos hablando de un lente, ¿cierto? Si fuera un espejo, chocaría allá, ¿cierto? En dirección al foco. Pero es un lente, y como saben, obviamente, en los lentes se traspasa directamente. Por eso podemos ver nosotros a través de las lentes, y también pasa lo mismo, rayo notable. Va en dirección al foco. Vamos a intentar algo así, más o menos de ese tipo. ¿Ya? Imaginemos que esa es la... Ay, pero ¿por qué se borra? Ahí, algo así. ¿Ya? ¿Y qué vimos del otro? Ahora vamos a ver ese. Ese va en dirección al foco, y cuando choca, después va a ir paralelo. Si fuera un espejo, el rayo va para allá, obviamente, pero acá, claro, como es un lente, también nosotros sabemos, va a ir directamente hacia allá. Listo. Estoy imaginando que es derechito, ahí me quedo a mí medio chueco, porque claro, no tengo un iPad ni nada de eso, estoy con una tableta virtual, y no veo nada de lo que escribo acá, así que me quedo un poco chueco, pero esa es un poquito la idea. ¿Ya? Entonces, claro, ustedes saben a priori, lo que les expliqué, la formación de la imagen, tiene que ver con el punto de encuentro, o sea que acá, se forma la imagen, en esta parte. Si se dan cuenta, como acá se encontraron, ah, mira, es una imagen invertida, es invertida, es más chiquitita, que la original, y es real. Entonces, interesante, interesante como uno puede entender la formación de la imagen, pero esto no entra, lo que nos estaban preguntando directamente qué pasaba con los rayos, y justamente la alternativa D, tiene que ver con que, el rayo S, ya, este de acá, sigue en paralelo a W, este es el segundo rayo notable que estudiamos, y finalmente el rayo Q, pasa por el foco, en este caso, acá, pasa por acá, este es el primer rayo notable que estudiamos, ¿ya? Esta es una pregunta, directamente de rayos notables, no de formación de imagen, yo diría que de rayos notables. Ojo, que esto es lo que permite, después, comprender la formación de imágenes, ¿ya? Eso. Así que, perfecto. Espero que se haya entendido bien, esa es la idea, obviamente, y vamos con lo último de la clase de hoy, como estamos en la horita, un segundito, ya estamos perfectos, estamos súper súper bien, vamos con lo último, y lo último, tiene que ver con harta materia, no sé si alcancemos a, a ver la respuesta, ya puede ser que a lo mejor va a quedar pendiente la respuesta para la próxima clase, pero al menos quiero introducirlos con la materia, eso me interesa, sí o sí, ¿qué es esta de acá? Esta pregunta, también da para harto, parecida a la anterior, ya respecto al tema de la óptica, si se dieron cuenta, para poder entender la formación de imágenes, había que saber de rayos notables, había que entender este esquema del eje óptico, y del centro curvatura, el foco, el vértice, había harto contexto que estudiar, acá también, y yo diría que hay más contexto aún, según cómo se les da la química, vamos a ver qué pasa, ya, pero esta es una pregunta de química, obviamente ahí se puede notar, quizás por el tema de los esquemas de tablas periódicas, pero lo vamos a leer, habíamos dicho anteriormente, tenemos compuestos binarios hipotéticos, y el tipo de compuesto al que corresponden, y nos ponen letritas, R2 y Riega, que nos dicen que es iónico, el otro nos dicen que es covalente a polar, covalente a polar, y finalmente un covalente polar, ya, o sea, necesitamos entender, obviamente, de qué tratarían estos compuestos binarios, de qué trataría esto de iónico, covalente a polar polar, qué será eso, y finalmente, si se dan cuenta acá, necesitamos comprender, obviamente, la tabla periódica, ya, estamos hablando de cómo se representará mejor, y acá, chiquillos, ojo con esto, porque hay que saber varias cositas, no simplemente basta con saberse la tabla periódica, y punto, hay que recordar varios conceptos, que al menos quiero dejar avanzado, la primera parte, ¿ya? Primero, el mapa, eso lo vimos la vez pasada, el mapa tenía que ver, lo voy a poner acá, el mapa tenía que ver con, esto de acá, concepto, acá, todo eso que está ahí, esta pregunta es súper loca, porque está resumiendo en una pura pregunta, todo lo que ven acá, todo, y no hay chistes, a ver, déjenme leer, eso sí, conceptos, por supuesto, ubicación de elementos, sí, tipo de estructura, iónico, perfecto, todo, todo, es que impresionante, que ustedes tienen que saber todo eso, para saber la pregunta, si no, no la van a poder responder, así de simple, ¿ya? Entonces, por eso esta pregunta es bacán también, porque tiene muchas cositas, y abarca harto, respecto a lo que sería la primera parte del temario, ¿ya? De química, de química común. Entonces, cosas básicas, que quiero que recuerden, y esto se los dejo pseudo como tarea, para la próxima clase, ya voy a ponerlo como rápidamente, primero, entender el tema de la tabla periódica, caracterizando algunas cositas, primera característica, la más básica diría yo que existe, tiene que ver con diferenciar entre grupos y periodos, y también entender los tipos de elementos, respecto a que si son metálicos, no metálicos, o metaloides, eso. ¿Cómo podríamos entenderlo rápidamente? Se lo explico ahora. Esta es la tabla periódica, obviamente muy sencillita, ojo que ustedes en la PDT, viene una mini tabla periódica, que creo, si no va al recuerdo, claro, tiene número atómico, tiene número másico, y esas cositas, como más elementales, es un resumen, no es esta completa, ojo, ¿ya? ¿Qué me interesa acá? Que recuerden, específicamente, me gustaría mucho que recordaran, sobre todo, esto que está acá, y esto que está acá. Eso es lo clásico, o sea, metales, y no metales, y en este caso, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto? Esto es importante, del grupo A. ¿Qué es eso del grupo A? No sé si lo recuerdan, pero, la tabla periódica, tiene, grupos, vamos a llamarlo así, los grupos, son los que van de forma, vertical, y los, periodos, van de forma, horizontal, ¿ya? ¿Cómo son los grupos? Vamos a ver, de la siguiente forma, grupo A, ¿qué más quiero que se acuerden? Uno, dos, me voy a saltar acá, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Chicos, chicas, eso se lo tienen que saber, de memoria, al cien por ciento, ¿ya? ¿Qué significa, que sean del grupo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, lo vamos a aprender, lo vamos a aprender, porque es muy importante sabérselo, ¿ya? ¿Qué más? Porque, de hecho, porque quiero que aprendan estas cositas, si se dan cuenta, estos de acá son clásicos que se ocupan para hacer enlaces, clásicos, de hecho, todo eso, específicamente eso, ese triangulito que está ahí, es un clásico que hacen enlaces, uf, un montón. También, los que están acá, sobre todo, bueno, de hecho, todo el hidrógeno también, obviamente, en química orgánica, hidrógeno por doquier, se llama hidrocarburos, ¿por qué? Porque tiene hidro, hidrógeno, ¿ya? Muy importante. ¿Qué ocurre? Que vamos a ver que hay distintos tipos de compuestos, y que se originan a través de distintos tipos de enlaces, y parte de esas definiciones decirle, miren, este tipo de enlace, se conforma siempre por un metal y un no metal. ¿Recuerdan cuál es ese, ¿no? ¿Hay alguien ahí que lo sepa así, pero rápido? ¿Cuál está hecho por un metal y un no metal? ¿Qué tipo de compuesto? Excelente, Admi. Iónico, Javiera, bien, Mauricio, Excel, acá los tengo bien bacanas y bien atentos. Muy, muy bien. El Iónico. ¿Qué pasa si estoy hablando directamente de enlaces que está hecho entre no metales? ¿Cuál será? El covalente. Ah, ya, entonces se dan cuenta que esto da mucho contexto, mucho, mucho contexto. Entonces, ojo, yo les dije que se aprendieran, este es el grupo A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, todo eso, porque esto me da una información muy, muy, muy importante que tiene que ver con la formación de enlaces, perdón, ya, que ojo, quiero que se acuerden de esto, y tiene que ver con la famosa estructura de Lewis y la regla del octeto. Con esto vamos a terminar hoy día, ¿ya? Después vamos a ver los tipos de enlaces y todo eso. Lewis, ya, de hecho, esto, hay una materia que salió, que antiguamente entraba en la PSU y PDT también, que era la famosa configuración electrónica, ya, yo les había dicho que el tema de los modelos atómicos, había un último modelo, que entre comillas es el más aceptado hoy en día, de hecho es el aceptado, que es el mecánico cuántico, que consideran varios conceptos respecto a lo que son los famosos números cuánticos, que permitía hacer la famosa configuración electrónica. ¿Qué es eso? 1, S2, 2, S2, 2, PDT, ya, ¿qué pasa con esto? No entra en la PDT, chao, patadita para afuera, ya, no entra, tranqui, no se tienen que preocupar por eso, no vamos a ver configuración electrónica porque eso ya no entra, ¿ya? Sin embargo, no obstante, hay que entender una cosa dentro de todas esas cuestiones, hay un concepto importante que era el de los electrones de Valencia, los electrones de Valencia, normalmente los que están, se consideran justamente lo que están en el sistema, en el último nivel energético, solo se ha encargado de interactuar con otros para formar enlaces, ¿ya? Ojo con eso, y yo les dije, recuerden el grupo A, 1, A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y acá vamos a poner el 8, ahí, ¿qué pasa con esto? Con estos electrones, lo que me indica, los grupos, es la cantidad de electrones de Valencia que tiene cada elemento químico, o sea, si ustedes en la tabla periódica les preguntaran, ¿cuántos electrones de Valencia, voy a volver acá, tiene el yodo, o el bromo? Listo, ah, perfecto, ¿cuántos tiene el hidrógeno? 1, ¿cuánto tiene el calcio? 2, ¿ya? Esa es la idea, tienen que verlo según el grupo, ahora, no obstante, ojo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se van a formar los enlaces? Y tienen que con esto recordar, y es lo último, recordar lo que se llama la regla del octeto y del dueto, estamos hablando de máxima estabilidad, ¿cómo los átomos van a encontrar estabilidad juntándose con otros átomos? Compartiendo, cediendo, dando, sea como sea, ¿ya? Electrones, para ojalá siempre, en el máximo nivel, estar con 8 o con 2, y uno dice, ah, pero miren, ¿saben qué? Ese del dueto es como bien especial, realmente se llama regla del octeto, ¿ya? Eso es importante, el dueto directamente lo tienen dos átomos en toda la tabla, que sería el helio, y el hidrógeno también busca la regla del dueto, ¿ya? Tener dos, fíjense bien acá, el carbono, que es el grupo 4, ahora dice, electron for carbon, ok, el electrón del carbono, el azulito, tiene 4 electrones de valencia, tiene 4, ¿y el qué? ¿Cuántos quiere tener? Quiere tener 8, 8 para la felicidad, queremos 8 para ser felices, entonces, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, me voy a juntar a 4 hidrógenos, que sabemos que el hidrógeno tiene solamente 1 electrón en la valencia, entonces, ese hidrógeno me da 1, ese me da otro, ese me da otro, y ese me da otro, entonces, si yo sumo todos los electrones en relación al carbono, ¿cuántos tengo ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 electrones de valencia, y ahí estoy feliz, y vemos el hidrógeno 1 por 1, por ejemplo, este de acá, él venía con un hidrógeno, perdón, con un electrón, ¿y qué quiere este hidrógeno? ¿Qué regla? ¿Qué es lo que quiere cumplir? La regla del dueto, o sea que se unió, o en este caso, interactúa con un electrón del carbono, uno de ellos, y ahora este hidrógeno tiene 2 electrones, ¿y qué pasó con ese hidrógeno? Lo podemos poner ahí, está feliz, ¿ya? Ese hidrógeno es un hidrógeno feliz, porque tiene 2, esa forma de interactuar, es la que permite justamente, formar enlaces, ¿ya? Quiero dejarlo hasta acá, la próxima clase, vamos a repasar igual rápidamente esto también, para poder volver, porque ojo que esta es la clave, para poder responder, lo que estábamos evaluando, acá, específicamente esta parte, nos falta, ¿qué cosa nos falta de hecho aprender? Nos falta aprender sobre enlaces, que es lo que hemos visto hasta ahora, la posición, sabemos acá, según la tabla periódica, cuántos electrones de valencia tienen, los que están acá, 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 etcétera, etcétera, lo sabemos, ¿ya? Así que, importantísimo, dato final, que casi nadie, bueno, que nunca están interactuando con nada, porque tienen, ya cumplen por sí solos la regla del octeto, ¿cómo se llaman estos de acá? ¿Quién se acuerda? Estos señores sofisticados que están acá, ¿alguien por ahí lo recuerda? Excelente, los gases nobles, hay una memotecnia ahí, que es como, los gases nobles, los gases clasistas, no quieren meterse con la chusma, no quieren meterse con nadie, ya tienen sus ocho electrones, no les interesa ir a agruparse con nadie, los gases nobles no interactúan con otros elementos, porque ya tienen su regla de, el octeto, llamemos desde el neón para abajo, y el helio, tiene su regla del dueto, ya, tiene sus dos electrones, y listo, no quieren nadie, estos ya están listos, no van a interactuar con nadie, porque ya cumplen por sí, por sí mismo, la regla del octeto y el dueto, ¿ya? Y muy, muy relevante ese tema de, lo que podríamos considerar respecto al tema de los gases nobles, ¿ya? Pero bueno, chicos, chicas, lo vamos a dejar hasta acá, quedamos pendiente, ojo que me gustaría igual, denme un segundito, me gustaría que estudiaran, solamente por decirles materia, vamos a sacar esto, estudiaran para la próxima clase, quiero, esto, movimiento rectilíneo uniforme, mecánica, para física, un poquito de, yo diría que mitosis, meiosis, tirado para herencia, biología, y un poquito de química orgánica, para química, eso es lo próximo que se nos viene, seguramente esto va a ser, entre la próxima y la subsiguiente, vamos a estar viendo, estos, estos temáticos, estos temas, como siempre, ustedes saben que esto tiene que ver con aprender de ejercitación, así que vamos a seguir con este mismo mecanismo, esta misma estrategia, ¿vale? Así que eso, chicas y chicas, voy a dejar de compartir, espero estén muy bien, hay algunas personas, no me acuerdo quién era la persona que me escribió por Instagram, que estuve este fin de semana, no me conecté para nada, si alguien tiene dudas respecto a la plataforma de contenidos, puede escribirme, ahora voy a estar más atento, obviamente, ya en caso de que lo necesiten, ¿vale? Así que recuerden el tema del código de descuento, no sé si ya los que están acá lo habrán comprado, me imagino que algunos sí, así que eso, ya cualquier duda, pueden escribirnos, en el Instagram dejamos de hecho abierto una casilla, para que hagan preguntas en caso que necesiten responder alguna cosita que tengan, ya respecto a la plataforma, cómo acceder, bueno, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que eso, chao chiquillos, chao chiquillas, muchas gracias, espero estén...